La celebración del 2 de noviembre no podría estar completa sin el tradicional pan de muerto, como parte de las ofrendas a los fieles difuntos. Primero se bolea, ya cuando está hecha la masa se bolea, luego se extiende, se ponen las canillas y ya luego las cabecitas se deja reposar y ya cuando está llegada la masa pues ahora sí ya se cose. El pan de muerto solo se elabora durante la temporada de la festividad, ya que no es un alimento de consumo cotidiano. A veces lo utilizan pues nomás como ofrendas o así para que se vean en la tumba y pues nomás en esa temporada es cuando se hace puro pan de este. El consumo de pan de muerto tiene mayor arraigo en el centro y sur de México, donde las celebraciones del Día de Muertos tiene un alto grado de efervescencia. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.